Del Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Les echó en cara su dureza de corazón. Comentario al Evangelio por Sol María Ángeles, monja domínica. María Magdalena, la primera predicadora del triunfo de la vida sobre la muerte, ha experimentado hasta los tuétanos el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús, el Cristo. En ella se cumple el vaticinio del salmista. Viviré para contar las hazañas del Señor. Salmos 117, 17. Quien se cierra a esta experiencia la niega. Y por ello lo que debiera suponer duelo y lágrimas eventuales, se convierte en constante de vida. Son pasto de la incredulidad. La fe en el resucitado se visiona como un asunto ugazmoño, irracional, enarbolando la bandera del sentimiento apoyado en la razón. Incredulidad y dureza de corazón en el Sanedrín y sus esbirros, e incredulidad y dureza de corazón en el grupo de los discípulos de Jesús de Nazaret. En los primeros, el origen del escepticismo viene de la mano del peligro de perder su poder y estatus económico fruto de ostentar el liderazgo religioso. En los segundos encontramos una fe horizontal, muy a la pata llana, aún no zambullidos en la coordenada vertical. Eso acontecerá en Pentecostés. La cuestión se dilucida en dar o quitar crédito a la palabra de Dios. Abraham, nuestro padre en la fe, pensó que Dios tiene poder para resucitar al hombre de entre los muertos. Hebreos 11, 19. No es tema baladí. ¿Y tú, lo crees? Señor, al llegar la noche, mis labios te agradecen por la felicidad. Que siento en mi corazón al saberme amado por ti. Te necesito, mi niño Dios. Soy vulnerable si no estás conmigo. Quiero pedirte que me ayudes a manejar todas esas situaciones que se salen de control. Llena mi vida. Llena mi ser. Haz de mí lo que más te agrada. Gracias, porque puedo llegar hasta ti y descubrir que me das nueva vida, una donde el amor se convierte en mi alimento, en mi motivación para enfrentar las dificultades. Gracias, Señor, porque nunca me abandonas. Porque eres leal y te mantienes fiel. Te pido que me cuides y veles mi descanso, para tener un lindo amanecer. Regálame un corazón limpio como el tuyo, limpio y capaz de entregarlo todo por amor. Un corazón audaz capaz de compartir la vida con las personas que amo. Eres grande y poderoso. Todo lo que quieres lo haces en el cielo y en la tierra. Gracias por dejarme participar de tu amor, por ponerlo en mi corazón para compartirlo con los que me rodean. Quiero poder ayudar y servir de puente entre tú y tantas personas que tienen hambre y sed de justicia. No solo quiero la gracia y el amor para mí, sino también para mis hermanos. Señor, al sentir tu poder diariamente, soy consciente de cuánto más se necesita la humanidad. Quiero refugiarme en ti, para despertar con nuevos ánimos para vivir. Esta noche, al igual que los pastores, quiero ir a adorarte al pesebre en Belén. Hoy, déjame cuidar yo de ti. Señor, eres mi pastor, el que me guía por caminos seguros, y no permite que me llene de temor y angustia, aun cuando hay situaciones que me hacen dudar. Dios, ayúdame a vivir con optimismo. Que mi ánimo no decaiga, y que siempre pueda sacar lo bueno de cada experiencia que la vida me traiga. Además, que pueda dar de ese ánimo a los demás, y esa fuerza que solo tú me das. Gracias porque tú guías siempre mis pasos. Me das las fuerzas para que continúe luchando, para tener una vida en paz. Limpia mi interior de desánimo, de la falta de esperanza y alegría. Ven en mi ayuda y hazme una persona fuerte y valiente, decidida a seguir tu voluntad, por encima de las dificultades. Mi Dios, espero siempre un encuentro contigo, para alabarte y bendecirte. No hay día que pase que no sienta tu presencia conmigo. Sé que siempre estás aquí ayudándome, y diciéndome que me esfuerce un poco más. Quiero descansar y recuperar las fuerzas para mañana, servirte mejor. Sé que de tu mano todo saldrá bien. Por eso te pido que mientras duerma, tu Espíritu Santo me acompañe y cuide mi sueño. Señor, te doy gracias por todas las bendiciones, que me regalas sin merecerlas. En esta noche, quisiera abrazarte, y siempre permanecer muy cerca de tu corazón. Ese es mi mayor deseo, para jamás perderme en este mundo tan alejado de ti. Bendice a toda la humanidad, y danos la gracia de sentir siempre, tu presencia en nuestras vidas. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto ennevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabía nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegre en los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás tus sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.